Bien amigos de Viva el Deporte, seguimos aquí en el Tenguis Turístico y miren nada más lo que tenemos aquí. No se puede concebir desde luego el deporte de nuestro país sin la lucha libre, la esencia y más en la Ciudad de México que tiene una historia, bueno, por demás rica cualquier cantidad y que es de hecho ya pues parte de nuestra cultura en México o en el mundo más bien, reconocen a México por esto, los luchadores. Y aquí tenemos la presencia de dos de ellos, el sagrado, el maldito del ring sagrado. Así es señor, directo del Consejo Mundial de Lucha Libre para la esquina ruda. Los rudos, los rudos diría, en paz descanse el rudísimo Rivera. Como tiene que ser, los rudos somos los mejores. Y acá abajo tenemos al Perico, Zacarías, ¿cómo estás Perico? Muy bien, yo soy directamente del Consejo Mundial, de los microestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Tú eres técnico o rudo? Rudo, rudo. ¿También rudo? Sí.